Muchas gracias por venir. Bueno, no voy a repetir lo que plantean las autoridades, pero para nosotros también esto es un momento muy importante. Comentarles previamente a presentar el proyecto y el modelo de negocio y el contrato y los pliegos, que hace dos semanas se hicieron públicos los pliegos de llamada licitación y el contrato. Los pliegos fueron aprobados por la ANEP y por INAU y presentados ante el Ministerio de Economía y la OPP para su revisión y observaciones. Y en paralelo se pusieron públicos para que el sector privado pueda dar sus opiniones, observaciones. Entonces son unos pliegos que están publicados básicamente en las versiones finales, pero obviamente van a estar sujetos a posibles modificaciones. Bueno, la presentación de ahora vamos a hacer 30 minutos más o menos entre Martín y yo, y posteriormente una instancia de preguntas, observaciones, lo que quieran plantear. Bueno, el contrato es un contrato de participación público-privado que está definido por 22 años, son dos años de construcción y 20 años de operación. Bueno, como lo definen los contratos de participación público-privado, se asocia un privado con el público. El bien en cuestión, el activo físico, es propiedad del sector público y se mantiene y por lo tanto se contrata un privado para que brinde ciertos servicios. Estos servicios son el diseño, la construcción, la financiación y el mantenimiento de 59 centros educativos por un plazo de 22 años. Está estimada una inversión inicial de 56 millones que va a tener que financiar la empresa adjudicataria y a su vez poner capital propio. Son 44 jardines de ANEP que atienden niños de 3 años y 15 centros CAIF que atienden niños de 0 a 2 años. La ubicación de los centros, de los 59 centros, está en todo el país. Bueno, ahí pueden ver. Entonces, bueno, todos los terrenos van a ser entregados por el contratante. Van a estar definidos en el llamado a licitación y previo al inicio de las obras ya van a estar cedidos los permisos de uso, bueno, los temas jurídicos que Martín va a explicar mejor. Respecto a la etapa de construcción, está previsto hacer dos grupos. Son dos años para hacer la construcción y está previsto que en un año se construya un porcentaje de centros CAIF y centros ANEP y en el segundo año los restantes centros. De todas maneras va a quedar abierto en el pliego para que las empresas puedan plantear un cronograma de un año para hacer los 59 centros, lo cual no va a tener una ventaja en términos de la evaluación de la oferta, pero sí va a tener una ventaja que va a poder la empresa terminarlos el primer año y empezar a cobrar enseguida los termine y no va a tener que esperar. O sea, cada vez que construya un centro, empieza a cobrar. O sea, que el centro está disponible, empieza a cobrar. Pero si tiene una cadencia de dos años, va a demorar más el pago de todos los centros. Bueno, respecto a los terrenos y los prototipos arquitectónicos, los terrenos están todos definidos y a su vez está un mismo prototipo arquitectónico para centro CAIF y para centros Los Jardines ANEP. Y ahí, como ven en la placa, esta es información que se generó y que se va a presentar junto con los pliegos, que es la implantación en cada uno de los padrones obtenidos para realizar esta infraestructura. Se hizo una implantación inicial como un requerimiento mínimo de dónde tendría que estar ubicado el centro CAIF y el centro ANEP, en este caso que se comparten el mismo terreno dos centros y también están los mapas individuales para cada centro. La idea es que esto es una indicación de requerimientos mínimos. Como ustedes saben, el contrato, el privado se le transfiere el diseño de construcción y tendrá una cierta flexibilidad cumpliendo los requerimientos de normativas de las intendencias para moverse dentro de este prototipo. Bueno, los servicios que van a estar bajo el contrato, lo importante es decir que no se va a contratar en ningún caso los servicios deseducativos. Esto no lo permite la ley PPP y en este caso no se incluye. Entonces, es decir que el 100% de los maestros, los educadores, los psicólogos, todos van a estar bajo control y gestión 100% del sector público. El privado va a brindar otros servicios. ¿Qué servicios va a brindar el privado? Bueno, el diseño del proyecto ejecutivo, la financiación, la construcción, el mantenimiento reactivo y no reactivo. Ahí la diferencia es que hay un mantenimiento no reactivo o programado, es decir, lo que está como en un plan de programación de mantenimiento que lo va a cumplir y el reactivo es la reparación ante un evento imprevisto, una rotura. Entonces va a tener que reparar también esos daños. A su vez, proveer y reponer el equipamiento, entiéndase por equipamiento como la silla, las mesas, las pizarras. En el caso únicamente de los jardines ANEP, en el caso de los centros CAIF, el equipamiento va a quedar a cargo del sector público. Y otra diferencia también es que la limpieza diaria de los jardines ANEP se le transfiere al privado, es decir, el privado va a tener que hacer la limpieza diaria, la recolección de los residuos, y en el caso de los CAIF, ese servicio queda bajo la administración pública. ¿Qué servicios va a proveer el sector público en esta asociación? Bueno, va a brindar los terrenos, la educación y los cuidados, es decir, los maestros, los educadores. En el caso de CAIF, se queda el servicio de limpieza, lo provee el sector público directamente. Y la alimentación y la limpieza asociada a la alimentación. Y la seguridad de los niños y los docentes. Bueno, y por todos esos servicios que brinda el privado, va a recibir un pago por disponibilidad de parte del sector público. Bueno, el concepto de disponibilidad y calidad de la infraestructura, esto que está presente en los contratos PPP, es que se va a pagar en función de que la infraestructura esté disponible para el uso y que a su vez cumplan los estándares de calidad. Por lo tanto, el privado va a ofertar un pago máximo por cada centro y ese pago máximo va a estar sujeto a deducciones si no se cumple la disponibilidad, la calidad. Entiéndase disponibilidad, es decir, por ejemplo, se puede ingresar al aula, se puede utilizar el baño y bueno, puede un área estar disponible, pero no va a cumplir estándares de calidad, entonces también se le podrá descontar por fallas de calidad. Bueno, el concepto de disponibilidad, entonces, como decía, es un concepto, está disponible o no está disponible, si no está disponible, se va a descontar parte del pago, a su vez la calidad, cada ambiente pudiendo estar disponible, tiene que cumplir indicadores de calidad. Y el tema, el concepto del área funcionales, si bien la oferta que va a hacer el privado va a ser por un pago máximo por cada centro, que va a ser igual para todos los centros, cada centro está diferenciado por áreas funcionales, es decir, está el área de la cocina, las aulas, los baños, y cada una de esas áreas tiene una ponderación, un peso en el pago máximo. Es decir, si el pago máximo por un centro es 100, 20% por la cocina, 30% por las aulas, eso, ¿para qué sirve? Para que si, por ejemplo, un aula es la que no está disponible, el descuento va a ser la cuota aparte asociada al pago de esa aula y el resto del centro, como está disponible y funcionando bien, va a tener el ingreso total. A su vez está el concepto del tiempo de rectificación, si bien estas fallas van a tener que cumplir estos estándares de calidad y disponibilidad, a su vez, cuando ocurre cada uno de estos eventos, estas fallas, el privado va a tener un tiempo antes de que se le empiece a descontar para poder solucionar el problema. Y ahora lo vamos a ver con unos ejemplos. El mecanismo de pago, van a ser pagos bimestrales para cada uno de los centros. El proceso va a ser, va a haber un software donde se van a intercambiar información entre el contratista y el sector público a través de la figura de un supervisor de contrato. Ese software va a servir para dejar definidos todos los eventos o fallas de servicio, el momento exacto que empezó la falla y el momento exacto que se solucionó. Entonces, a través de ese software va a ser la comunicación entre el contratista y el sector público y cada vez que pasan dos meses, el contratista presenta un reporte de las fallas del periodo que va a determinar los cuentos. A su vez, el supervisor va a analizar si no hay controversia, se paga lo que está definido y si hay controversias, van a haber mecanismos de soluciones ágiles que lo va a presentar Martín. Bueno, y el monto a pagar va a ser el pago máximo, ese que se oferta en la licitación por cada centro, por la cantidad de centros, restándole la deducción del bimestre. Un ejemplo de cómo va a funcionar la deducción. Por ejemplo, acá tenemos, previa a esto es importante, entonces, lo que les hablaba. Son tres tipos de estándares que tiene que cumplir. El estándar de disponibilidad, es decir, está disponible o no, se puede ingresar al aula o no. La calidad o el estándar de calidad reactivo, es decir, si hay un vidrio roto o una canilla perdiendo, es una falla de calidad reactiva, entonces, que va a tener que repararla. Y después están los estándares de calidad no reactivos, que es como, por ejemplo, cortar el pasto cada tanto tiempo, pintar cada tanto tiempo, presentar informes. En este caso, el mecanismo de pago, el ejemplo es para los estándares de disponibilidad y de calidad reactivo, por ejemplo, un vidrio roto o no se puede ingresar al aula. Entonces, el momento cero es cuando se reporta que sucede el evento o la falla de servicio, por ejemplo, se rompe el vidrio. Va a tener el privado un periodo de respuesta, que está definido, son periodos razonables que están definidos en el pliego, para solucionar cualquier riesgo inminente. Por ejemplo, hay un vidrio que puede ser un arma para que se pueda lastimar a algún usuario, entonces, va a tener ese periodo para solucionar ese problema. Si no se cumple ese periodo, se va a aplicar un descuento en el área correspondiente. Y, a su vez, está también corriendo, en paralelo, el periodo de rectificación. Es decir, se cumple el periodo de respuesta, pero arreglar el vidrio va a tener tanto plazo para arreglarlo. Si no se arregla y se supera ese periodo de rectificación, se le va a aplicar una reducción. En el caso de los estándares de calidad no reactivo, esto que les decíamos, como por ejemplo cortar el pasto, las paredes bien pintadas, presentar informes, no van a haber periodo de rectificación ni de respuesta. Directamente, como es algo que está programado, ya el no cumplimiento va a implicar un descuento. Es decir, si a tal fecha tenía que presentar tal informe y no lo presentó, se le va a descontar un porcentaje del pago. Y, a su vez, va a tener un periodo de remedio, es decir, un periodo para solucionar esa falla. Si se cumple ese periodo, se adiciona un nuevo descuento, sería un periodo nuevo de remedio para poder volver a solucionar la falla. Bueno, y finalmente, para terminar lo que es el tema de los repartos de los riesgos, los contratos PPP quedan bien definidos, los riesgos que son asumidos por el público y los que son asumidos por el privado, y esto, para determinar si hay sobrecostos o sobreplazos, va a quedar bien definido quién asume esos sobrecostos y esos sobreplazos. En el caso del sector público, ¿cuáles son los riesgos que retiene la administración pública? Son los riesgos de implementación, es decir, si hay retrasos en el inicio de las obras a causa de que no se entregan los terrenos, o que, por ejemplo, hay un cambio del alcance del proyecto y que implica hacer una obra adicional que no estaba prevista, todos esos riesgos son asumidos por el público y si suceden, los tiene que solventar el público. Riesgos arqueológicos, si se para la obra y genera retrasos y costos, lo asume el sector público. Riesgos sociales, asociados a disputas laborales o problemas de los propios funcionarios, usuarios del sector público, de las infraestructuras que generan un problema, que no dejan usar el centro. Y un elemento importante que es el riesgo del mal uso o el hurto o daño de las instalaciones durante las horas de trabajo, es decir, en el periodo van a quedar bien definidas o que están bien definidas de qué hora a qué hora el centro va a estar usado bajo uso del sector público. Por lo tanto, todo lo que pase en ese momento, si bien todo lo que pase en ese momento va a ser responsabilidad del sector público, un daño, un robo, lo que sea. Si bien el privado lo va a tener que reponer, porque es parte del mantenimiento y la reposición, no va a tener que solventar el costo. En el caso de los riesgos transferidos al privado, como decíamos, el riesgo del diseño del proyecto ejecutivo, riesgo de construcción, cualquier sobrecosto, sobreplazo que suceda en la construcción, el riesgo de disponibilidad, como explicábamos en el mecanismo de pago, el riesgo de financiamiento, no obtener el financiamiento, el riesgo de daños ambientales, y acá está la contracara de lo que decíamos, del daño y el mal uso en la etapa en el horario de uso del sector público. A contracara de eso, en el horario que no es de uso del sector público, el privado va a tener que asumir la seguridad ante daños y hurtos de las infraestructuras. Por lo tanto, va a tener que proveer el servicio de seguridad luego de que se haya cumplido el horario de trabajo de los centros. Bueno, y otros riesgos que están compartidos entre el privado y el público, la tasa de interés, el propio contrato plantea que hay un ajuste del pago si las condiciones macroeconómicas cambian y la tasa de interés varía entre la etapa de licitación y la etapa del cierre financiero. A su vez, se comparte el riesgo del tipo de cambio. El privado puede ofertar, el contrato está fijado en unidades indexadas, pero se puede ofertar hasta un máximo del 50% de los pagos en dólares. Bueno, la sesión de créditos, y esto lo dejo a Martín también, que es el tema de cómo los INAU y ANEP ceden sus créditos presupuestales para que haya más garantías al contrato Martín, y ya seguís con la parte tuya. Bueno, continuando con el tema de supervisión del contrato, que es un tema muy importante que está previsto en los pliegos, dada la particularidad que tiene este proceso, que son a través de dos organismos, se va a tener un supervisor único en la primera etapa de los tres primeros años del contrato, y después tendrá un supervisor cada uno de los organismos. A su vez, cada centro va a tener un enlace, que seguramente va a ser el director, el maestro director del caso de los jardines, o el director de los CAIF, con sus correspondientes alternos, los que se contarán con un sistema informático que va a proveer el contratista y que está previsto también la capacitación al respecto. Creemos que lo más importante es que esté a cargo de los maestros directores, que son los que tienen a su cargo los endos y conocen las situaciones, sin perjuicio de la labor de supervisor del contrato. En cuanto al tema de solución de controversias, bueno, como algunos saben, en la ley de PPP se prevé el arbitraje como solución de controversias. Sin perjuicio, como adelantó Sebastián, se pensó en una solución ágil para el tema del pago por disponibilidad, en forma previa que ocurrió en el arbitraje, una instancia de mediación a través de una institución independiente, como puede ser Lideco o similar, a los efectos de poder llegar a soluciones amistosas en forma previa a un arbitraje. Sin perjuicio y en cumplimiento de las normas, se continúa con el tema del arbitraje, regulado por el Código General del Proceso. En cuanto a las características del contrato, bueno, como ya dijimos, estos procesos y este contrato se han regido por la Ley 18.786 y sus decretos reglamentarios. Tienen una particularidad, ¿no? Como es llevado adelante por dos organismos, si bien es un solo procedimiento, va a haber una suscripción de dos contratos independientes, uno con la ANEP y otro con la INAU. La base de dichos contratos está en la sección 2 de los priegos que pueden consultarlo y hacer las observaciones al respecto. Dichos contratos, son dos contratos que se ejecutan en forma independiente. Esto quiere decir que la parte de constitución de garantía, supervisión, facturación, eventuales modificaciones, renegociación, aplicación de sanciones, etc. O sea, si bien es un solo proceso, es una adjudicación por parte de la Comisión Técnica que propone, hay dos actos administrativos, uno de cada organismo, y después que se suscriben los contratos, tienen vida independiente. Como habló Sebastián, el tema de la seguridad, el tema del cobro, como saben, la ANEP y el INAU son incisos de presupuesto nacional, incisos 25 y 27 respectivamente, a lo igual que es cualquier ministerio. Por lo tanto, el tema del cobro está garantizado y en caso de un eventual incumplimiento de los contratantes, se aprima el prismo o procedimiento de ejecución que para cualquier ministerio, es decir, a través del artículo 400.1 del Código General del Proceso. Sin perjuicio de ello y para mayor tranquilidad, se prevé la cesión de los créditos presupuestales, como adelantó Sebastián, en la propuesta de los pliegos. Es decir, que se cobrará a través del Ministerio de Economía. Breves temas sobre el proceso licitatorio. Bueno, como dijimos, se trata de un solo proceso convocado por dos administraciones, que tendrán un solo adjudicatario, que sustituirá a dos contratos con cada uno de las administraciones. La comisión técnica está integrada por representantes de los dos organismos, la ANEP y NAO, y para adjudicación del proceso se requiere el dictado de dos actos administrativos, uno por cada administración. Vamos a utilizar el sistema de dos sobres, es decir, un primer sobre con antecedentes y propuestas técnicas, y un segundo sobre con oferta económica. En cuanto a los requisitos de los oferentes, se establecen los ingresos operativos, como requisito la suma de los ingresos operativos anuales de tres o menos periodos, deberá ser mayor o igual a un valor que se definirá en el entorno de los 3.000 millones de pesos. Sobre la experiencia del oferente, la experiencia de construcción, en contrapación de construcción, deberá ser mayor o igual a unos 42.000 metros cuadrados cubiertos en un periodo de 24 meses consecutivos. Y las empresas constructoras que se propongan deberán tener un beca libre sumadas de 1.000 millones de pesos. La empresa constructora no tiene por qué formar parte del oferente, puede ser subcontratada, y puede ser varios, y el requisito del pliego de beca es la suma de las mismas. Después la adjudicación, sí. En cuanto a la variable de la adjudicación, la Comisión Técnica establecerá el valor de cada afecto admisible en base a la fórmula indicada, que es el máximo pago por disponibilidad de jardines y el máximo pago por disponibilidad de CAIF, multiplicado por cada uno, por 44 y por 15, según el caso, de acuerdo al caso, y eso nos va a dar el valor de cada oferta admisible. Sobre las... Una vez realizada el ordenamiento, se considerarán las que tengan hasta un máximo un 4% de diferencia con la más barata. La Comisión Técnica podrá recomendar entre esos subconjuntos un orden de prelación basado en la conveniencia de los contratantes, lo que incluye el caso de empate de ofertas. Para ello será considerada la actualidad del documento de la oferta y se va a dar especialmente los aspectos que aporten más valor a los edificios una vez terminado el contrato. Una vez realizada la adjudicación provisional, se va a alcanzar el cierre financiero en un plazo de 140 días hábiles, es decir, 7 meses. Sobre el tema del cronograma, previsto, bueno, como ya se adelantó, tenemos previsto hacer la publicación de llamados en este mes, la presentación de las ofertas, o sea, la apertura de ofertas para mayo de 2017, la adjudicación provisional para septiembre de 2017 y la firma de contrato para marzo de 2018. Ya el jueves 24 se publicaron los pliegos en los sitios web de ANEP y INAU para consulta pública y bueno, esperamos hasta el 7 de diciembre consultes, observaciones, sugerencias. Bueno, muchas gracias.